Bueno, aquí enfrente vemos un crucero. Vamos a acercarnos un poquito más. Ese. Ese es. Aquí Acapulco todavía estamos en... Bueno, en... ¿Qué estamos? ¿En qué mes? En abril 17. Ahorita son aproximadamente las 4 y media. Ya se puede apreciar un poco en la playa. Aquí la playa Tlacopanocha y un poquito más arriba vivo yo. Y bueno, así está el día del... Hoy del... Saba Drink. El momento aquí en Acapulco. Ese. ¡Uy!